Viene un frente de mal tiempo y nos dirigimos a dormir a más de 2.000 metros Será bastante épico, montaña pelada, poca visibilidad, lluvia, viento, incluso por la noche, nieve ¡Fua! Va a ser brutal ¡Para! ¡Para! ¡Está siendo imposible! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ah! Me ha entrado un copo, me ha entrado un copo de nieve dentro Ya llevo caminando bastante rato, más de 3 horas y media Y es que ha sido prácticamente, se podría decir, salir de casa y ya tener que poner impermeables, todo Por ahí sí que pega el sol, pero hacia donde vamos hay diversión Mira, encima rima, es que... Porque llovía, incluso algo de nieve Y ahora sí que parece que se está relajando un pelín Pero bueno, igualmente estamos sobre los 1.400 y tenemos que subir a más de 2.200 Bueno, pequeño descansito merecido y ya empezaremos a tirar hacia donde vamos a hacer noche hoy ¡Fua! ¡Qué épico! Es que estaba en casa, literalmente la idea de esta aventura fue así Estaba en casa, ahí haciendo mis cosas tal, no sé qué, preparando próximos proyectos súper potentes Y digo, necesito cosas duras O sea, necesito montaña, mala visibilidad, viento, que me venga una nevada O sea, no, se me ha cabido No querés cosas duras, toma Bueno, necesitaba eso Que el viento te mueva, o sea ¿Me entendéis? Pues eso, yo creo que fue, a raíz de la transpirenaica El dicho de, si no puedes contra tu enemigo, únete a él Pues eso, como no me podía quitar el mal tiempo Me acabé haciendo su amigo y le he cogido el gustillo Mira, barrita Con chocolate blanco y chocolate negro O sea ¡Jo! Y básicamente, esa es la idea Aunque ahora, bueno, hace un pelín de mal tiempo, pero no tanto Pero en principio, esta tarde A eso de las 4, una cosa así Es cuando ya el tema se va a poner un poquito más complicado Sobre todo arriba Eso Viento, mala visibilidad Lluvia Y en principio, por la noche Y mañana por la mañana, nieve Esperemos que se complique mucho Esto es rarísimo Yo deseando mal tiempo, ¿eh? Pero tranquilos, que esta noche vamos a dormir bien Porque traigo tienda Y además la tienda con todos sus cachivaches Así que, yo creo que aunque haga muy mal tiempo Vamos a pasarlo de lujo Recargo agua, acá arriba no hay fuente Y... para arriba Duro a montañero Y hoy también os quiero poner un poquito al día De ciertas cosas Tanto del canal, como el rumbo que voy a tomar en montaña Aunque ya he hecho un anuncio específico de ello Bueno, os lo quiero hablar un poco más tranquilamente Pues vámonos para arriba Si en algún momento veis a un montañero Que tiene aquí como un bulto raro en el brazo No es que tenga un gran infectado Que bueno, también podría ser, ¿no? Generalmente son los guantes Para que no se enfríen Te los metes por aquí o en un bolsillito que tenga dentro O si no tiene bolsillos, eso Simplemente en la manga, como he hecho yo ahora Y... No pierden tanto calor No se te enfrían Tienen más calentitos Y no afecta la altura Hay viento frío Con algunas gotitas de agua congelada Uno, dos y tres Los valientes pirinaicos Ahora se agradece el fresco Iba con las manos frías y tal Pero, ojo, peta Metiendo el caña en la subidita Anda, que no entras en calor Madre mía Lo que sí, que más arriba Se ve que la visibilidad es bastante escasa No hay viento Y hace hasta calor Y cuando sopla Es que es un viento que trae un aire frío Fuá Te congela todo Y por cierto El tema de las gafas Bueno, yo en este caso confío en Yulbo Pero el tema de las gafas No solo es por el sol De, ah, ya hace mucho sol Tal, no sé qué No, no O sea, como protección Súper importante Ya sea que estés haciendo alpinismo O ahora mismo Que te entra demasiado viento en el ojo Te hace daño O incluso Alguna cosilla que hay por ahí Volando De verdad No solo Para el sol O sea, es un elemento de protección más Voy a parar aquí un pelín Porque a partir de ahora ya No hay árboles Y ya entraremos En la zona pelada O sea que no No tienes árboles, vamos Y ahí el viento Sí que te castiga bastante Entonces antes de meterme ahí Porque cuando llegue ahí Ya será Buscar sitio para Bueno Daré cuatro vueltas Buscando sitio Y en el que me convenza Planto tiendas Pero antes de hacer eso Me paro aquí un momento Y voy a descansar un poco Me tomaré una barrita Y Tranquilísimo Bueno y aprovecho para recordaros Que no hagáis esto O sea Ya me cansa decirlo mucho Pero es verdad Yo O sea Vosotros cuando veis un vídeo Detrás hay más cosas No quiero decir Que tenga aquí un equipo De 40 personas Por si pasa cualquier cosa No, no es eso Pero yo que sé En la sierra Hay un refugio guardado Entonces Si en cualquier momento Pasa cualquier cosa Lo tengo ahí Esta zona Me la conozco bastante Y Hay experiencia Y hay cosas Pero de verdad Por favor Ir con cuidado Porque eso Yo no me he metido De la noche a la mañana A hacer estas cosas Llevo tiempo haciendo montaña Aunque realmente Es bastante poco Objetivamente creo que es muy poco Le he metido mucha intensidad ¿Vale? Entonces Por favor Es que ya me ha salido alguna vez Un vídeo en Youtube De alguna persona Metiéndose en algún sitio Si no llevas el material Que al menos Te sepas mover en el entorno Si no es el material adecuado Pero eres una bestia Y un crack Te vas a mover súper bien No te hace falta Depende de qué situación Pero si no llevas el material adecuado Pero es que tampoco tienes la experiencia Eso Que me he encontrado Con algún vídeo por ahí Que se hacen cosas Que no hay que hacer ¿Vale? Porfa Ir con cuidado Bueno ahora sí Tiraremos ya hacia arriba Y también La protección Que no es solo Protección solar Sino también Contra el frío Contra el viento Contra todo Para los labios Para todo Nomad Face Vamos para arriba Tengo las manos frías Ya Tengo frías Vamos para arriba Bueno Ya estamos arriba Brutal 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 Lo que pasa que esto Es como una cima Una pequeña cima Digamos Entonces Todo el aire Te lo comes Me he encontrado Un sitio Vamos Brutal Que vamos a pasar Una noche Me ha dejado A ver si encontraba Algo mejor Pero vamos Inigualable Ahorita Lo que me he encontrado Esto es brutal Mira Igual de alto Que la mochila Casi O sea Super bien Encima En la dirección En la que viene el viento Fijaros Como se acumula Fua brutal Vamos a montarla Va Que pasada Va Es que mira Queda la nieve Así Congeladita Fua Que guapo Ngike Espíritas Que 나�ja de alta Sabar Ve El Espíritas Caralho Espíritas Espíritas Esto está costando, eh ¡Jopeta! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Ya! ¡La leche! Está siendo prácticamente imposible montar la tienda Porque hace efecto para... Está siendo imposible montar la tienda Porque hace efecto para Pente ¡Se va! O sea, imposible ¡Jopeta! Está siendo muy, muy difícil montar la tienda de las narices ¡Jopeta! Estoy probando diferentes sistemas Diferentes maneras Pero es que me está costando muchísimo O sea, mucho Casi se me rompe la tienda En un intento ¡Jopeta! 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 Nos vamos, no se puede Bueno, como habéis visto, prácticamente imposible, o al menos yo solo, así que vamos a bajar y ya os cuento más, ¿vale? Bueno, como habéis visto, vamos de vuelta, hemos tenido que abandonar, haremos la noche más abajo y ya hemos hecho bien, ya está empezando a nevar, como lo previsto Luego, abajo os contaré más, pero, uff, la tienda casi se me rompe dos veces, súper difícil Encima, ahora, cuando ya he dicho de volver, que me estaba alejando, me he torcido un tobillo, pero muy mal torcido Y encima, me he desorientado de una manera que no, mientras estoy bajando, estoy dando vuelta a la cabeza y no me explico Pero bueno, que me iba para otro lado, abajo os cuento más, pero eso, objetivo de ahora, bajar a la zona de Paguera Tengo un mojillo Allí haremos noche, no voy ni a buscar sitio, voy a un sitio seguro que ya está bien Ahí montaremos tienda y os contaré más cosas La botella saltarina Va, que ya estamos llegando, cada vez estamos más cerca Bueno, lo raro sería cada vez estar más lejos Lo que sí que es verdad, es que tengo un hambre, pero un hambre que no es ni medio normal Y para cenar tengo algo bueno Bueno, por fin ya estamos Ahí detrás justo pasaremos la noche de hoy Madre mía, vaya cambio De allí arriba, aquí Aquí sí que vamos a poder montar la tienda bien Aquí Ahora sí, ya estamos aquí En el sitio para pasar la noche Y orden de prioridades Prioridad número uno, tienda Monto tienda porque necesito un sitio Seguro y seco donde estar Y ya os explico lo que ha pasado Y hablamos de lo que tengamos que hablar Ostras, tengo el gorro empapado Está apretando la nevada Hay que darse prisa Un paño No te hacemos, ¿eh? Ahora esto sí que ya no se va volando, por fin, la tengo llena de nieve por dentro, pero bueno, bueno, ya en el palacio os voy a contar un poquito lo que ha pasado arriba, están cayendo copos por aquí delante porque os tengo en la puerta, o sea, esto ya es fuera de la tienda, bueno, básicamente arriba, como habéis visto, básicamente arriba soplaba una suave brisa, ¿vale? Y costaba montar la tienda. En algún momento muy puntual es el típico viento que te desplazaba, ¿vale? No siempre, pero bueno, en algún momento ha habido ese tipo de viento. El caso que la tienda hacía de parapente, digamos, o paracaídas, o llámalo como quieras, pero la tela, claro, tiraba. Ha sido imposible, he probado de diferentes maneras, yo creo que he estado unos 40 minutos probándolo, he esperado también que en algún momento bajara el viento para poder intentarlo rápido, pero ¿qué va? He puesto piedras en las esquinas, he puesto piedras encima de esto, encima de la otra, he metido la mochila adentro para que no se fuera volando, incluso he atado directamente la parte que volaba en una piedra así gigante, he metido la piqueta por detrás que se ha quedado clavada, o sea, he probado mil historias y hasta las piedras las movía, porque todo el viento, todo el aire lo frenaba y todo se concentraba en el mismo punto que era la piedra y la acababa moviendo. Cuando he visto cómo me costaba tanto me he puesto una hora el límite porque digo, vale, cuesta tal, no sé qué, no, 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 pero es que era imposible, en dos ocasiones casi se me rompe la tienda porque la varilla se ha metido como por dentro y de hecho estoy viendo dos agujeros, uno aquí y otro aquí, no entrará agua, pero tengo dos agujerillos por ahí, si no hay más. Y me he puesto la hora de a las 4, como no tenga la tienda montada me voy, pero a las 3 y 8 ya casi se me rompió otra vez y no lo he visto claro, digo, Pau, es que no, o sea, para que yo me rinda, que no ha sido rendirme, pero para que yo me rinda, o sea, ojo eh, yo cuando me propongo algo voy a luchar con todo para conseguirlo, o sea, hasta el límite. Y en este caso ya lo he visto totalmente inviable y hasta que yo no vea algo inviable no voy a dejar de seguir intentándolo. Y bueno, he bajado aquí y la hemos montado. Cuando he empezado a caminar, lo típico, ¿no? Monto mochela, pim, pam, pam y a tirar por donde he venido, vuelvo a ir. Pues resulta que me iba en dirección contraria. Yo me he quedado loquísima y todo el camino bajando he estado pensando de si yo he venido por aquí, no sé qué, porque no me cuadre, me sigue sin cuadrar, un día entrenando que haga buen tiempo subiré con visibilidad para ver exactamente hacia dónde me iba porque tengo curiosidad. Y no solo eso, sino que cuando estaba caminando se me ha encallado un pie en una roca, el izquierdo, y me lo he torcido, pero mal torcido. Que pegas el típico grito, a ver, no como un tarzón, pero que gritas como, esto va a quedar un poco raro, pero que gritas y después he tenido que ir un poco cojo incluso. El tema es que ha sido en frío, o sea, tenía todo el cuerpo frío, de haber estado quieto, con viento, con frío, montando la tienda y ahora empezar a caminar rápido, estaba frío y ahí me lo he torcido y es que ha dolido que no veas. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Veis la importancia de preparar las cosas? O sea, prevenir, yo ya me conozco mucho la zona y me he desorientado y me iba para otro sitio. Lo que hace la mala visibilidad, de verdad. Pero la importancia de prever cualquier cosa que pueda pasar. El tema de las horas, no he apurado, entonces me ha dado tiempo de bajar. También, muy importante, el tema físico, luego os lo comentaré más, pero yo estoy entrenando cada vez más, pero el estar fuerte, si yo no entrenara, a lo mejor subo, porque no ha sido subir desde aquí, ha sido desde casa, venir aquí y subir, pateada. Si yo no entrenara, a lo mejor subo ahí arriba y ya está. Es decir, mi cuerpo físicamente no me da para más. Como me estoy entrenando, he podido bajar sin ningún problema. Y es más, si se necesitara, podría volver a subir y volver a bajar y volver a subir, no indefinidamente, pero unas cuantas veces sí. La gran importancia, no solo de entrenar, sino conocerte tú hasta dónde puedes llegar. Importante. Bueno, a ver, allí arriba hubiera sido brutal. O sea, las vistas, todo, espectacular. Y la noche se hubiera pasado bastante movidita. Pero igualmente, estoy muy contento de la lección que me llevo, porque de verdad, esa experiencia, y es que eso lo valoro, pero lo valoro que no os hacéis una idea. O sea, la experiencia que he vivido ahí, de perderme o desorientarme, y el tema de no haber podido montar una tienda, eso es súper valioso. No por la experiencia de, oh, mira lo que me ha pasado, sino de cara a próximas aventuras, el saber que con tanto viento, cierto tipo de tienda, no se puede montar, que es tan fácil desorientarte o perderte en un sitio, aunque sea muy conocido, el haberlo vivido, de cara a próximas aventuras, de verdad, es súper valioso. Súper. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Pero no haber podido montar la tienda, tiene también bastante culpa la tienda en sí. O sea, quiero decir, el tipo de tienda. Esta es una tienda de travesía, y estoy muy contento con ella, porque aguanta bien. Y de hecho, si no hubiera hecho viento, o sea, todo tranquilo, la monto, y ahora que sople lo que quiera, seguro que aguanta. Pero el montarla mientras sopla, no. Y mientras bajaba eso, he ido pensando en muchas cosas, y tengo un modelo en mente de una tienda, que por el sistema que tiene, claro, tiendas más enfocadas alpinismo, porque la vas a tener que montar en situaciones así. Claro, ahí sí que le veo la cosa interesante. Eso, que la varilla no vaya independiente, o sea, que vaya por dentro de la tela, que no se puedan dar la vuelta, y que sea una sola capa, no dos. Claro, para travesía no irá tan bien, a lo mejor, pero para alpinismo, que es para lo que es, ¡fuah! Es que el otro día vi una tienda que es un pepino, pero un pepino, lo que pasa que es un poco cara. La intentaré de conseguir, y a ver si os traigo un vídeo. Una cosilla para cuando vayáis con compañeros, con vuestros amigos, lo que sea, y estéis así en tiendas, por la mañana, venís así, os tenéis que levantar antes y temprano, claro. Venís así y les decís, ¡Buenos días! ¡A levantaros, no sé qué! Y claro, les cae toda la condensación de por la noche, toda la condensación, y los dejáis empapaditos. Brutal, eso, tienes que venir aquí y... ¡Buenos días, despierta, no sé qué! Y ya está. ¡Estoy cansado y tengo mucha hambre! ¡Y me voy a comer hasta el desayuno de mañana! ¡Que me quedo frito! De tanto en tanto, voy dando aquí golpes, para que la nieve, bueno, no es mucha, pero bueno, que se vaya cayendo. Y sí, ya me he metido en el saquito. Es que me he cambiado las mallas, y claro, mallas solas por ahí, pues como queda un poquito de fresco, y saquito. Ya literalmente estoy para dormir, pero no. Tengo más hambre que sueño. Bueno, sueño no tengo, tengo mucha hambre. Entonces, en breve, ya cenar. Bueno, ya, ya, ya. Y es que esto que he hecho hoy, para mí es un entrenamiento más. Un entrenamiento de endurecimiento. Y bueno, súper contento. Aunque no haya podido dormir ahí arriba, lo que he aprendido ya me vale. Y por cierto, aunque ya he hecho algún anuncio por otros sitios, por ejemplo en Instagram, hice el anuncio de realmente hacia dónde quiero tirar ahora en la montaña, porque muchas veces me preguntáis ¿Para qué? ¿Y el Camino de Santiago para cuándo? No, me preguntáis cosillas de ¿próxima montaña? ¿próximo reto? tal. Y he hecho un anuncio como tal de hacia dónde realmente quiero tirar en montaña y cuál es mi mayor objetivo. No es un reto como tal, sino un nivel. Es decir, llegar al máximo nivel en montaña, que sé que lo voy a conseguir. Y en eso me voy a enfocar ahora, todo. Entonces, van a venir muchísimas aventuras, muchísimos retos, pero todo va muy enfocado a eso, a seguir mejorando muchísimo, me queda mucho por aprender, en tema montaña, más concretamente sería alpinismo. Hacia ahí es a dónde voy, haciendo, bueno, vídeos documentándolo de la manera más currada posible, pero bueno, no digo más, pero hacia allí voy. La gracia es poderlo documentar todo, de literalmente empezar en montaña hasta, bueno, hacer ciertas cositas. Así que eso, vienen retos muy potentes y por ello estoy, bueno, entrenando mucho más, mucho más enfocado y para que sepáis también un poco el rumbo que va a ir tomando este canal. Así que yo súper emocionado de todo lo que viene y nada, duro como montañero y a cenar. Ya está, tengo hambre. Tengo que hacerme la cena y soy consciente, o sea, la tengo que hacer ahora. O sea, la tengo que hacer. Ya la tengo hecha realmente, es simplemente comerla. Pero se está tan a gusto aquí y la nieve cayendo con el airecillo es súper ASMR. Se escucha ahí... He pasado frío... Bueno, frío. Ha hecho mucho viento, tal, no sé qué. Y ahora estás aquí, que se está a gusto, con el plumas, las piernecillas en el saco y estás a gusto. No te lo has creído. Vamos a hacer unas barpis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por si no he tenido suficiente, subiendo ahí, está ahí arriba. Y volviendo a bajar. Una pequeña observación aquí desde mi humilde palacio. Está nevando bastante, ¿no? No sé, es que no para de llenarse la tienda de nieve. Vamos a ir por aquí fuera. No. Bueno, no tanta, ¿no? Salir vosotros y decirme. ¿Hay mucha nieve o qué? Ah, no hay tanta, ¿no? Pero caracol... No. Vale, y hoy para comer tenemos... Me he traído comida, sí, de casa. Comida buena. Porque si es más de un día, no. Pero si es solo una noche, me lo puedo permitir. Ahora hay un tema que lo vamos a comentar, pero estos son raviolis con tomate y atún. Y les voy a meter queso rallado y esto va a quedar espectacular. Se me está durmiendo el pie, ¿eh? Ahí lo tenemos, pintaza. Esto está buenísimo. Y más después de la aventurera esa. Vamos a hablar de una cosa muy importante. Atención. Esto... Para mí es un ravioli. Pero es que realmente esto se llama tortellini. O sea, están los tortellinis y los raviolis. Y yo no estoy de acuerdo en una cosa. Lo que se llama tortellini en principio es esto. Y a lo otro, que es como algo de pasta plano, se le llama ravioli. Y yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ravioli suena ravioli. O sea, ¿me entiendes? Redondo. Y esto tiene pinta de ravioli. Lo otro no. Y lo otro tiene pinta de tortellini. Porque es... Como chafao. Tortellini. Torta. Entonces, le quiero pedir desde aquí a los italianos, ¿no? Italiano pasta. Por favor, cambiar el nombre. O sea, tortellini al ravioli y el ravioli al tortellini. Que para mí estos son raviolis y lo otro es el tortellini. ¿Vale? Por favor. Gracias. Bueno, pues ya habiendo cenado, me voy a ir ya a dormir. Eso sí, vamos a echar un último ojo por fuera. A ver qué tal sigue esto. Uy. Esto puede salir. Mirad vosotros por mí. Ya me diréis qué veis. ¿Qué tal? ¿Cómo está por fuera? Ahí tenemos las botas. Las best art. Y ahora, al saco, a descansar, son las ocho menos cinco. Está bien, ¿eh? Buena hora. Bastante temprano, brutal. Y me quedo aquí. Apaga la luz. Son casi las cinco de la mañana y fijaros la nieve. Por aquí, los laterales, la he ido golpeando y, bueno, esto se metía mucho para adentro, todo esto lleno de nieve, pero aquí fuera sí que no la he tocado y fijaros cómo está. No sé, bueno, no sé. Está lleno de nieve. y ahora, y ahora, por eso me he levantado y me he alterado tanto, había algo y me gustaría que fuera una broma. Con la nieve no se distingue bien, no oyes bien porque está cayendo constantemente sin parar, pero había un animal, pero gordo y he hecho ruidos y tal, pero como que no se asusta, como que no se va, pero que le he oído la boca. O sea, le he oído la boca, te lo aseguro. No aquí dentro de la tienda evidentemente, pero muy cerca, como si estuviera rebuscando, no sé si es un jabalí, un zorro, un corzo. No, un corzo se hubiera asustado. Eso yo, no os preocupéis. Voy a salir, esto parece una película y todo. Ostras, soy con el vago, ¿eh? Vamos a ver, vais a ver vosotros. A veces parecen pasos y es la nieve cayendo de los árboles. Estoy más tranquilo porque he podido sacar la cabecilla fuera de la tienda y claro, al haber nieve, si se ha acercado algo, hay huellas. Bueno, pero está nevando constantemente. Las podría tapar. Eso me acaba de venir ahora. Claro. Bueno, pero al menos ha sido reciente, no lo habría tapado. No he visto huellas, ¿vale? Ni por la derecha ni por la izquierda, solo me ha quedado ver la parte de los pies porque si no, ya tendría que haber salido y no me voy a poner las botas. Lo he vuelto a oír. Me estoy emparanoiando de si es realmente la nieve. Es que vosotros pensad, si realmente es nieve, si yo hago algo o grito, la nieve tiene que seguir porque es nieve. Pero es que no es nieve. O sea, para. Cuando yo grito, para. Cuando yo grito y doy un golpe, como que para, como que se va. ¿Qué cosa más rara? Esto puede ser 100% mi cabeza, ¿eh? Pero vamos, que yo estaba tranquilamente durmiendo. Ahora lo que estoy haciendo aquí, porque claro, lo que sea con música o con sonido así humano, en principio se va, papeta. Es que realmente, por mucho que chille yo, si hace tanto jaleo afuera, tampoco me escucharía. A no ser que en algún momento pare y esté por aquí. Todo esto no serviría de nada, pero bueno. Pero yo estoy aquí jugando con las alarmas del móvil. Me acabo de quemar el saco. Es que, ya no me puede pasar algo más. O sea, diréis, ¿cómo que te has quemado el saco? Tenía el frontal a tope de potencia, que es muy potente, para grabarme con la GoPro, porque la GoPro, al tener un sensor más pequeño, necesita más luz, porque no graba tan bien y tal. Necesita más luz y yo pongo el frontal a tope. Mirando a la tienda, la luz rebota, un tip de grabación, y hay más luz en el ambiente y grabas bien. Pero claro, yo el frontal estaba dando una parte hacia aquí, la parte calienta, y bueno, pues la he quemado. Jopita. Que es el mejor saco que tengo. Ay, le pondré una cinta luego o algo. Buenos días. Si os fijáis, todo esto es nieve, nieve. Pero no le quiero dar para que se caiga, porque quiero ir a hacer unas fotos. Y eso de ahí es un árbol. ¿Lo veis? Eso es un árbol que está dando ahí cates. Entonces, a lo mejor, por la noche, era algo de eso. No sé. Pero da una pereza salir de aquí. Yo creo que habrá paquetón fuera. Tengo que ir a hacer unas fotos y desayunamos. El saco, la verdad, que está bastante empapado. No se aprecia mucho, pero esto está mojado. ¡Uy, uy, uy, uy! Que va a caer todo dentro. ¡Ostras! ¡A la leche! ¡Jopeta! ¡Ostras! ¡No, no, hombre, no! Aquí no. ¡No, no, no, no! ¡Aquí no! ¡Venga, fuera! ¡Ostras! Eh... Ha nevado. Bueno, pues, parece que... ha caído algo. ¡Ostras! Que es bastante. Bueno, solo he visto la puerta. Ahora salimos, a ver qué. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡La leche! ¡Pero what! ¡Ostras! ¡Pero esto es... ¡Uf! ¡Pero esto es mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero es que esto es mucho! ¡Ostras! A ver, en comparación con ayer, que esto era hierba... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, el árbol ahí que toca! ¡Ostras! ¡Ay, todo! ¡Madre mía! Más que nada, para que el árbol quede más arriba, le quitamos un poco de peso. que realmente tampoco cubre tanto. O sea, se ve muy blanco por todos los sitios, porque ha caído bien, pero no es tan profunda. Pero claro, el cambio de ayer, de irnos a dormir, viendo la hierba, y ahora, pues, todo esto blanco, pues, cambió ahí, evidentemente. ¡Que aproveche! ¡Es que todo esto es nieve! ¡Oh, mira, tío, tío! El truco del almendruco. Porque, claro, tengo que sacar la tienda, tengo que desmontarla, pero las piquetas y todo está clavado en el suelo. Y encima ha nevado. Bastante. Ahí es como hacemos esto. ¡Gracias! ¡Gracias! es que ahora lo veo y y y y y y y y y listo es brutal el cuadradito perfecto ayer hoy ayer hoy Vaya cate que me he pegado Me acabo de pegar un cate, mira Sangre y todo Con el elástico este, sin querer Ostras Me acabo en todo Nada por aquí Nada por allí No dejamos nada Pues nos vamos Y aunque no hayamos podido dormir allí arriba Que hubiera sido bastante más duro De lo que me imaginaba Visto lo visto Igualmente pedazo aventurón Porque nos ha caído una buena Ha sido entrenamiento de endurecimiento Check Hecho con éxito Brutal Y el vídeo lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Suscríbete para próximas aventuras bien épicas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Duro con montañero! No, no!